Estas son las 5 noticias más importantes del 10 de enero en la edición. Bunny encabeza Coachella 2023. Nunció la lista completa de artistas que presentarán la edición 2023 de Coachella, donde encabezará el evento Bad Bunny, Blackpink y Frank Ocean. Shakira lanzará colaboraciones con Bizarrap y Karol G. Hoy se conoció el lanzamiento de dos nuevos temas de la cantante colombiana, donde colaborará con Bizarrap y Karol G. Canciones en las que podría mencionar también a Piqué. Fiscalía del Perú investiga a Boluarte por genocidio, homicidio y lesiones. Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú, se han reportado más de 40 muertes en diversas manifestaciones, por lo que el Ministerio Público abrirá una investigación en contra de la presidenta. Stenham Trailer de You, cuarta temporada. La plataforma de streaming compartió el primer adelanto de la popular serie que saldrá la primera semana de febrero. Hoy son los Premios Globos de Oro 2023. Este martes 10 de enero, los Premios Globos de Oro vuelven en su edición 80 en el de Beverly Hilton de Los Ángeles. Estas fueron las cinco noticias más importantes del día. Para más información, visítanos en lavisiónweb.com Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.